Música Esto por aquí va cercano Entonces, por último ya y empezamos Quiero que sepáis que lo que aquí arriba se cuente No tiene por qué estar de acuerdo con lo que pensamos todos Cada ponente es responsable de lo que dice, ¿vale? Lo único que pedimos es respeto para todo el mundo Tanto si estamos de acuerdo como si no, ¿vale? Así que bienvenido, voy a presentar ya al primer ponente Que es el señor Manuel Delgado Mientras va subiendo Os voy contando Bueno, para que no lo conozcáis Manuel Delgado es un aventurero y un viejo incansable Es uno de los mayores expertos en escritología del país Y probablemente de Europa Lleva muchísimos años, ha hecho documentales, series, reportajes Sobre todo los misterios de Egipto Ha viajado por medio mundo Normalmente, iba a decir Normalmente, detrás del misterio, ¿vale? Y yo, para mí es un placer tenerlo aquí Porque es una de las personas que inició el tema de la jornada del Pardal Y este año, pues, lo hemos vuelto a recuperar, ¿vale? La conferencia que va a dar es el recuerdo de la Atlántida en Egipto Y yo creo que, como siempre, Manuel no va a dejar por la localidad Hacía muchísimos años que no me iría por aquí Y esta es la mitad de la vez que estoy aquí en el Pardal Y hace muy poco tiempo, hace 15 días Me llegó una fotografía de José Antonio Calabaca Seguramente a vosotros también os habrá llegado por Facebook En la que había una foto en blanco y negro Pues yo creo que hace 18 años No sé, 18 años Que estábamos por aquí, con el Pardal Hay un montón de gente Éramos todos mucho más fríos Teníamos más pelo y menos blanco Y menos ganas Y la verdad es que En todas las caras Me hizo recordar, ¿no? Cómo éramos hace 15, hace 20 años Hace 30 años, ¿no? Supongo que a todos nos pasaron un poquito lo mismo, ¿no? Y me hace un poco recapacitar Independientemente de los conocimientos que podamos tener en todo Porque estoy seguro Que muchos de los que estéis aquí En este momento podríais subir aquí A contar un montón de experiencias Pero hay un montón de desarrollos personales increíbles, ¿no? En este caso, bueno, me toca a mí Y me gustaría Hablar de una... De un pensamiento muy personal, ¿no? Esa foto de Garavaca Me hizo recordar, como os decía, todo aquello Y todas las ilusiones que teníamos de jovencitos Cuando empezábamos con esto del misterio Y yo sé que después de aquí la foto Pues yo he visitado más de 80 veces aquí Y más de 20 veces Perú y México Y más de 30 veces Líbano, Siria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Yo me acuerdo de los primeros cursos Que había en los colegios mayores de Madrid Donde empezamos todos a conocernos Donde cada uno exponía Eran congresos masivos 1.200 personas en un colegio Actualmente todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y podemos considerar que, por ejemplo Los que estamos aquí es un auténtico éxito, ¿no? Juntarnos las 100 personas Las 200 personas que podamos estar este fin de semana Es un auténtico éxito Porque hoy en día Cuesta muchísimo a reunir las personas, ¿no? Pero si nos comparamos Estas 200 personas que estamos aquí Con cualquier campo de fútbol de España Con el millón y medio de periódicos de Marca Que se van a vender el lunes O con el millón 200.000 periódicos ASC Que se van a vender el lunes Pues somos una auténtica minoría, ¿no? Si nosotros hace 20 años Teníamos un montón de argumentos Que todos esos argumentos Los hemos ido aumentando y desarrollando Con todos los misterios que siguen existiendo Relacionados con los ovnis Con las apariciones Con las mancias Con las vidas del más allá Con los espíritus Con mil cosas ¿Por qué no ha fallado? ¿O qué es lo que ha fallado? Para que, a lo mejor, de una forma social Nuestra sociedad no haya calado Tantísima información como la podemos tener Yo tuve la suerte de tener Al doctor Jiménez Rosso en mi casa Durante dos años En una revista It Fascist tiempo Y tengo más de 600 filmaciones de ovnis Que iban mandando a él En psicofonía, no te puedo decir La qué es la Jiménez ¿Por qué? Es decir ¿Por qué? Actualmente Están triunfando tantísimos Los programas de casquería, de corazoneo de las tripas, de todo ese tipo de historia ¿y por qué las revistas? que en un momento cuando salieron me acuerdo más allá, Enigmas, Anacero el mundo parapsicológico entre todas vendían vamos, cientos de miles de ejemplares, ¿no? y hoy en día estas pobres revistas se sustentan principalmente por el mercado americano porque ha bajado muchísimo ¿qué ha fallado? ha fallado la comunicación de los investigadores ¿ha fallado las continuas guerras internas de, no sé, de una revista contra otra? ¿qué es lo que ha fallado? ¿por qué no hemos podido en estos 20 años, pero con la actividad foto como decía Blanquineo, ¿por qué no hemos conseguido que caen las cosas? esto que os estoy contando viene a una conversación que tuvimos anoche a las 5 de la mañana ¿no? en la que cuando estás conversando con gente que es afín ¿no? que tiene un nivel cultural intelectual muy grande, te hace pensar ¿no? y a mí lo que me hace pensar es que existen siempre unos filtros puestos por la emoción y por el sentimiento y la emoción hace que esos filtros te hagan ver las cosas de una forma o de otra yo soy organizador de televisión he estado en un montón de competiciones deportivas estoy harto de ver como en un campo de fútbol en defensa del equipo parte la pierna a otro y en los muros generales ni le han bocado y cuando es contrario cuando el equipo contrario toca un poquito a tu delantero asesino, asesino lo estamos viendo continuamente en la política lo que hace uno que es así no tiene nada que ver con lo que hace el otro que hizo así y el otro que hizo así no tiene nada que ver todo está filtrado por la emoción y la emoción nos está haciendo ver las cosas de una manera muy determinada yo creo que todo lo que estamos aquí cogeamos del mismo pie nos interesa muchísimo los hombros supongo nos interesa mucho cualquier fenómeno paranormal nos interesa las civilizaciones desaparecidas pero anoche me planteaba yo hasta qué punto mis emociones me hagan poner unos filtros que me alejen de la objetividad de las cosas que están sucediendo fuera y entonces un poco la charla que voy a compartir con vosotros viene un poco relacionado con eso el tema que en un principio me había propuesto y para desarrollar hoy es la teoría atlante una de las muchas que pueden explicar ese futuro oscuro e incierto que es el antiguo Egipto y entonces vamos a ver hasta qué punto mi emoción me hace llegar a las pirámides o me hace llegar a cualquier centro de poder de los antiguos oceatodes y esa emoción me perturba o me puede perturbar de tal forma que a lo mejor no soy objetivo y entonces lo que yo digo es imposible que una persona absolutamente escéptica que tiene otra percepción etcétera yo le pueda convencer de algo estamos en el mundo de las emociones pero hay cosas que quizás alejan un poquito del mundo de las emociones hablando de la antiguidad sabéis que cuando muere Alejandro Magno muere sin descendencia todos los imperios se diriden entre todos sus generales y al general Polomeo le toca la parte de Egipto entonces empiezan ahí las dinastías que conocemos como dinastías polemaicas existe un sincretismo entre la religión entre toda la cultura y religión helénica macedónica con el antiguo Egipto y empiezan a crearse dioses nuevos provenientes de dioses antiguos empieza a haber ahí una mezcolanza similar a lo que ocurre cuando los españoles llegan a América y muchísimas fiestas y eidades que tenían allí pues terminan teniendo nombre de santos nuestros allí llegan como digo los primeros griegos entre ellos los siete grandes sabios del antiguo agresivo y por supuesto Solón Solón va a Sais la antigua universidad del Delta del Nilo y los sacerdotes le dicen que Egipto es una colonia y una civilización que se destruyó hace muchísimo tiempo y que sabiendo que se iban a destruir huyen y llegan hasta Egipto para hacer lo que es el Egipto el Egipto todo lo que escribe Solón doscientos años después le llega a Platón y Platón por lo que le habían contado los sacerdotes a Solón escribe no sabéis el primero que escribí y así es la primera vez que en Solón nos suena empieza a resonar el nombre de la Atlántida primera consideración los antiguos egipcios eran contos y salía perfectamente lo que escribían y salía perfectamente lo que los sacerdotes y profesores le explicaban en las universidades tenían unos calendarios tenían una serie de conceptos que dominaban de una manera tan increíble y bueno pues quizá detrás de toda leyenda puede haber algo de realidad pero cuando le dicen a los sacerdotes a Solón que son de la Atlántida a él le dijeron que hacía diez mil años si calculamos siglo V antes de Cristo más o menos estaríamos hablando de que los sacerdotes dicen a Solón que el gran cataclismo se produjo en el diez mil quinientos antes de Cristo como pasamos mil años de Cristo estaríamos hablando desde hoy más o menos una fecha de doce mil quinientos años ¿de acuerdo? doce mil quinientos años es la fecha que le cuentan los sacerdotes o que nos dicen ya nosotros por boca del ratón que se hunde la Atlántida esos doce mil quinientos años ¿qué significa? mis emociones me van a decir ¡ah! yo hay algo que resuena a mí cuando me dicen en adelante hay mucha gente que va a Cinto de ruismo está en el toque Egipto porque el año pasado toco Cancún y en el siguiente son fiosos de la Ruega pero hay otro tipo de personas que creo que la mayoría de los que estamos aquí hay palabras que nos resumen de una manera muy especial como si tuviéramos genéticamente incorporado un conocimiento o algo que nos dice que la Atlántida es algo muy cercano a nosotros o cuando estamos al lado de las pirámides o cuando estamos tocando a la diosa Segmed dentro de Karnak hay algo que nos toca profundamente en nuestro interior cuando visitamos también Perú o cuando visitamos otros lugares otros centros de poder de todo Egipto hay algo que resuena como si nosotros tuviéramos un linaje o vinieramos una dinastía un poco extraña pero todo eso es importante ¿por qué? porque nos hace estar hoy aquí reunidos y no haciendo cualquier otra multitud de cosas que están haciendo la sociedad normal ¿no? lo normal por decirlo de alguna forma 12.500 años ¿existe en Egipto alguna prueba científica algún dato que esos 12.500 años que le cuentan a Solón podría tener algún tipo de veracidad? pues hemos encontrado ya muchas por ejemplo las tres pirámides de Egipto están situadas haciendo un ángulo no están perfectamente alineadas sino que hacen un pequeño codo ¿eh? y ese codo es de 179 grados como sabemos que lo que es arriba es abajo toda la cultura astronómica astrológica y todas las deidades y todo lo que plantea todo luego pasa a los griegos con el nombre de Ernest y Megisto como sabemos que lo que es arriba es abajo como sabemos que la religión egipcia es la única que existe en el mundo ni la musulmana ni la hebrea ni la católica que sabe perfectamente de donde vienen sus dioses y a donde van las almas después de la muerte ellos lo que hacen hacer ellos lo que quieren es representar en la tierra lo que ellos llaman la duat fijaros que es importante que en este momento estamos barajando la posibilidad de que el río Nilo sea un canal artificial antiguamente existía un gran nilo hoy en día con el Google lo podemos ver con toda facilidad como obviamente era un gran río que partieron también de los grandes lagos de Etiopía daba un poco la vuelta por el Sahara y desembocaba en el Golfo de Guinea y se ve perfectamente cual era el cauce de ese antiguo nilo que lo que ocurre en un momento determinado no se sabe por qué y no se sabe por quién de pronto ese río se endereza y surge el nilo actual y desertiza el Sahara nosotros vamos a montar ustedes todos invitados en el año que viene nuestra quinta expedición al Tassili en el Tassili en mitad del Sahara representaciones de un montón de animales relacionados con el agua higopótamos higopodridos etcétera hoy en día está seco ¿por qué? porque ya no llega el agua ¿por qué? porque hay investigadores como Andrew Thomas que dicen que el canal el nilo es un río artificial ¿por qué? porque quieren representar en la tierra lo que es la vía láctea de arriba tú vas en el crucero por el nilo mira para arriba y está la vía láctea y la Duat ese sitio de los dioses que vienen a la tierra donde van las almas de los difuntos que está formada por la constelación del cazador y la constelación del camayor y del perro se representa en la miseta de Giza siempre a la derecha del nilo porque en el cielo está situado a la derecha la vía láctea y las tres pirámides de Giza se corresponden con las tres pirámides de la cintura de Orión bien como decía el codo de las tres pirámides de Giza 139 grados actualmente el ángulo que hacen las tres estrellas de Amnitac Amnitac y Nintac del cintura de Orión es 181 grados por dos no es que poquito pero las estrellas se mueven entonces hoy en día te preguntas a un astrólogo que meta los programas adecuados en su ordenador y te digas que alguna vez en la historia las tres estrellas de la cintura de Orión tenían los 179 grados actuales se meten y dicen sí ¿cuándo? hace 12.500 años joder de casualidad que se ponga en la meseta la misma ¿tenemos más historias relacionadas con los 12.500 años? claro que sí sabéis que existen varios movimientos de la Tierra uno de rotación sobre su eje un día otro de rotación alrededor del Sol un año movimiento por la galaxia de nuestro sistema solar el más importante el más importante de todos la precesión de los equinocidos es la prolongación del eje magnético de la Tierra que va haciendo un pequeño bamboleo que tarda 26.000 años en esos 26.000 años se pasa por todas las estrellas circuncolares que dividiendo todas esas estrellas en 12 partes nos da las eras ¿eh? el zodiac el orosco ¿de acuerdo? 26.000 años divididos entre 12 sabemos que cada era son los 1.100 años como las parcelitas no son iguales porque cada parcelita le ponen el nombre de la constelación más importante que está en esa parcela hay unas que son más grandes otras son más pequeñas etc. etc. y eso es también muy importante ¿por qué? porque si actualmente sabemos que estamos entrando esto es astronomía no es astrología en la era de Acuario significa que acabamos de pasar por la era de Aries de Piscis Piscis se instaura con el nacimiento de Jesús son los dos peces ¿de acuerdo? anteriormente a lo que estamos viviendo actualmente como protagonistas de esta historia que es la era de Acuario anteriormente 2000 años de la época de Piscis ¿qué fue lo anterior? fue la época de Aries ¿os acordáis de la entrada del templo de Karnak en fotos todos los carneros que significaban el dios Amón el dios Amón en forma de carnero eso era la época de Aries y entendemos muy bien ahora cuando Jesús dice yo he venido a matar al cordero ¿os acordáis? me iba a hacer una albacoa con sus colegas iba a romper la era de Aries para ir y meternos en la época de Piscis anteriormente a Aries ¿qué hay? Tauro y Tauro ¿os acordáis de Babilonia? ¿os acordáis de Minos Tauro? ¿os acordáis de mil cosas relacionadas con los toros? claro que sí cada era va dando además una civilización que se va desarrollando y en este momento como decía somos protagonistas en este cambio de edad y lo estamos viendo con el telediario esto está cambiando pues bien resulta que el mayor monumento que existe en Egipto es un monumento de 72 metros de largo la gran esfinge de Giza resulta que no está proporcionada actualmente y hablamos de un pueblo que tiene un rigor en los cánones de medida increíbles un egipcio y en el mayor monumento que existe en Egipto no se puede permitir el lujo de hacer la gran esfinge de Giza con una cabeza tan pequeñita relacionada con el cuerpo tan grande que tiene la esfinge eso sería para ellos un atentado contra todo ¿por qué? porque estamos hablando de una geometría sagrada que se aplica a templos a pirámides a tumbas a cualquier estatua todo en Egipto tiene una proporción sagrada ¿por qué? porque la relación entre los dioses y los humanos todo viene a través de la geometría que es unión que no cambia jamás a lo largo del tiempo porque el tiempo puede cambiar la moral y puede cambiar la ética y puede cambiar cualquier tipo de historias ¿eh? pero la matemática y la geometría sobre todo la geometría la geometría es mucho más perfecta que la matemática eso no cambia y eso es las concreciones de toda una divinidad pues bien la gran esfinge ¿hacia dónde está mirando? hacia el este exactamente hacia el este lo que ocurre es que si la cabeza es muy pequeña en relación con el huelgo lo más normal es considerar que la cabeza de este faraón que tiene actualmente la esfinge no es la cabeza original del monumento porque la esfinge no es una construcción es una escultura de una montaña ¿eh? no sé me explico ¿verdad? entonces si antiguamente había una cabeza y ahora existe una cabeza más pequeña porque se ha tenido que correr a un faraón además aquí con todas sus cositas y tal ha quedado entonces muy pequeña ¿podemos interpretar cómo era la cabeza de la esfinge original? ¿o de una pista? la esfinge tiene cuerpo de toro pata perdón cuerpo de león pata de león cola de león cuello de león ¿de qué podía ser la cabeza? de león y resulta que el león también es un signo astrológico y que representa una era la época de león ¿de acuerdo? entonces la época de león si estamos entrando en un acuario anteriormente ha sido pírcil anteriormente aries y tauro la época de león ¿cuándo se produjo? hace 12.500 años lo que ocurre es una cosa si nuestro planeta tiene varios movimientos de rotación sobre el oeste de interacción alrededor del sol movimientos por la galaxia la precesión de los equinoccios etcétera tiene también otro movimiento que estoy al paranota lo sabemos los que hacemos crucigrafas y los que también tenemos un poco de esto es el movimiento de nutación ¿os oiga de algo? el movimiento de nutación significa que mientras el eje magnético de nuestro planeta va haciendo esos 26.000 años a la vez va haciendo un pequeño bamboleo que hace uno de los descubrimientos más importantes a la hora de tener una herramienta para conocer nuestro pasado que es el nacimiento de la astroarqueología ¿os suena la palabrita por lo menos, no? ¿qué significa? significa que el este donde sale el sol exactamente los dedos de equinoccios no es el mismo de todos los días del año de todos los milenios que llevamos ese pequeño bamboleo hace que los equinoccios y los hosticios en el horizonte varíen un poquito ¿vale? pero como esto es absolutamente matemático también tenemos un programa que nos puede decir cuál es esa pequeña variación os pongo un ejemplo Stonehenge ¿sabéis lo que es, no? tiene una gran avenida que está dirigida al solsticio de verano ¿vale? actualmente esa avenida no marca el solsticio de verano de este año sino que hay una pequeña diferencia de unos minutos si medimos esa pequeña diferencia lo metemos en el ordenador le preguntamos al ordenador si esta avenida se hizo marcando un solsticio de verano ¿cuándo se hizo para que hoy no coincida con el solsticio actual? ¿me estoy explicando? sí, sí bien lo metemos y nos dicen que la avenida principal de Stonehenge coincidía con el solsticio de aquel verano de hace dos mil ochocientos treinta años con lo cual tenemos una herramienta increíble para saber cuándo se construyeron los monumentos ¿no? pues bien la gran esfinge de Guiza está apuntando al este pero no al este de hoy no está apuntando al equinoccio de este año hay una pequeña diferencia de un grado y medio le preguntamos por tanto al ordenador con estos programas si la esfinge se construye mirando a un equinoccio y no coincide ¿cuándo fue construida la esfinge? lo metemos en un ordenador pura matemática no metemos mis emociones de las que lo daba en un principio no meto mis sentimientos y que lo que me da la esfinge está mirando a los equinoccios hace 12.500 años que casualidad cuando visitamos el templo de Vendera encontramos maravillas encontramos en el todo el templo por la derecha lo que he ido por la izquierda todo la seda lo que ha ido corriendo y justamente en la constelación de Leo hay un problema el sol está dado a la vuelta en un templo tampoco se puede permitir el lujo un ejercicio en un templo con los sacerdotes y los farones y tal de pintar el sol al revés es como si un emoticono que pone arriba la boca y abajo los ojos no puede ser algo falla ¿de acuerdo? ¿y por qué Leo? pero subimos a la parte de arriba que vemos el zodiacro de Vendera y vemos que están representados los 12 signos del zodiacro pero uno está repetido Leo y anda Leo está sobre una barca y esa barca se va en dirección a una estrella Vega si la prolongación del norte magnético de nuestra de la tierra en este momento está dando a la estrella polar de la constelación de la Osa Mayor porque es el norte actual por el movimiento de la precesión de los equinoccios hubo un momento en que la estrella polar no era el norte sino que había otra estrella ¿de acuerdo? ¿qué estrella era la que marcaba el norte hace 12.500 años? exactamente la estrella Vega y si esa aparece en el movimiento de huida de este león nos está marcando nuevamente 12.500 años estos 12.500 años están recogidos en un montón de lugares hay unas cosas que son magníficas que se llaman las leyendas árabes en el siglo XI en el siglo XII resulta que los árabes llegan en el siglo IX a Egipto y ahí se destruye toda la civilización faraónica vienen con Alá vienen con el Islam crean pero existe un gran desarrollo intelectual de un pueblo que debíamos obviamente son los enemigos de la cristianidad etcétera etcétera y siempre ha habido problemas con ellos pero ellos desarrollaron muchísimas cosas entonces los grandes se miren los grandes sultanes empiezan a decir a la gente que pongan por escrito toda la leyenda que se han ido transmitiendo generación tras generación boca a boca para de ahí y empiezan a hablar de cosas magníficas como por ejemplo la existencia de la Atlántida hay un historiador Abdel Latif siglo XII no era piramidólogo ni era gente rara ni sospechoso de nada que decía que pudo ver la gran pirámide con todo su bloque de revestimiento el problema de la gran pirámide es que posteriormente ha servido de cantera natural para sacarle allí un montón de bloques y reconstruir por ejemplo el gran terremoto que hubo en el siglo XII en el Cairo hay mezquitas en el Cairo construidas con piedras de la gran pirámide entonces ya que ir a la gran pirámide a coger piedras que no es a la cantera que está a 40 kilómetros entonces Abdel Latif dice que pudo ver toda la gran esfinge y él pudo ver la línea del agua del milunio hasta donde llegaron las aguas del milunio ¿de qué edad estamos hablando? os podría contar un montón de datos me están dando ya el toque de que falta 100 minutos y no quiero aburrir ojo del tema pero existe alguna prueba científica científica alejada de la revista de misterios y los programas de misterios que todos son sospechosos de que el hundimiento de la Atlántida se pudo pudo ser cierto hay un libro que lo recomiendo muchísimo Albert Schlossman se titula Y Dios nació en Tendera en el que traduce todo lo jeroglífico del templo y él dice como se llamaba la Atlántida y él lo llamaba Ahamen Betag primer corazón de Betag eso ha pasado luego a nosotros con el nombre de Lamenti o Lamenta en lugar de los antepasados y también dice que aquella gente de Ahamen Betag fundó una segunda colonia en Egipto que le llaman Atkapetag segundo corazón de Betag y del nombre Atkapetag sufre la fonética de Egipto esto es interesantísimo pero vuelvo existe algo alejado de mis emociones que diga la ciencia que pudo existir este gran cataclismo hace 12.500 años y que aquella gente sabiendo que sube a ocurrir huye y hace en Egipto que se encuentran los propios oficios es decir en Egipto como en Perú como en Moen Godaro como en Hatusa que lo he visitado el año pasado la capital de los inditas allí en Turquía como muchísimos lugares existen dos civilizaciones una los incas que estuvieron allí que sabemos lo que hacen los incas y cosas que se encuentran allí los incas como un Shaxahuaman que no tiene nada que ver con nada los primeros egipcios que recorren el Nilo se encuentran con cosas que no son egipcias son antiguas ahí tenemos el auxilio de abidos tenemos el pirámide de vida luego desarrollan a su alrededor un montón de cosas pero cuidado estamos hablando de unas tecnologías que impiden a los egipcios estar hablando de la gran pirámide como había hecho ellos por la maquinaria es una pena no tengamos tiempo para desarrollar un poquito el tema pero bueno vuelvo a la ciencia que ocurre hace 12.500 años en nuestro planeta nuestro planeta todavía tenía era el fin de la cuarta glaciación el hielo no solamente era el casquete polar sino que el hielo inundaba todo lo que es la península escandinava todo lo que es la ciudad de Gran Bretaña prácticamente Polonia norte de Alemania y Dinamarca fijaros lo que era el casquete polar está bien eso ocurrió hace 12.500 años y hace 12.500 años ocurre una cosa se hunde algo en el Atlántico y eso favorece algo también habéis volado alguna vez a Nueva York cuando vais para allá tardáis una hora más que cuando venís para acá ¿por qué? si la distancia es la misma porque existe una cosa que se llama la corriente cálida del Golfo de México el Gulf Stream que hace que los aviones detrás cuando vienen para España desde Nueva York tengan un viento de cola ¿cómo era la Atlántida? según le cuentan a Solón un lugar que estaba en mitad del Atlántico que tenía un clima primaveral como Canarias que allí surgían los árboles surgían un montón de cosas ¿qué ocurre? si eso se hunde si eso se hunde la corriente cálida del Golfo de México ya no da con en aquel posible continente situado en mitad del Atlántico entonces ¿qué ocurre? sube para arriba la corriente cálida del Golfo de México como está subiendo ahora y lo que se encuentra con el casquete polar y el casquete polar empiezan por abajo las corrientes cálidas a desmembrar a vaporizarlo a romperlo hasta que consigue que se hunda todo el casquete se produzca una ola de Tagenberg al Gran que posiblemente produjera una ola que llegó a la Gran Pirámide porque lo que cuenta la TIF si es verdad que allí estaba la línea de las aguas del diluvio tenemos que pensar que las pirámides se hacen antes del diluvio y si eso se produce hace 12.500 años que da origen al fin de la Cuarta Iglesiación tenemos que pensar probablemente que las pirámides la hicieron aquí que no fueron los egipcios y posiblemente los sacerdotes lo que le cuentan a Solor no es una pura leyenda sino algo realmente cierto que está hablando de esa historia legendaria y oscura del Egipto milenario llevamos muchísimos años hablando de esto es algo que no cala en la población generalizada pero se cala en nuestros corazones gracias a a todos nuestros amigos a Rosy y yo a Tajada la luz del pardal sigue viva se sigue alimentando decían los antiguos egipcios que nadie que alguien moría cuando su nombre dejaba de pronunciarse por eso el nombre de todos los faraules están siempre puestos en todos los templos para que alguien lo produzca cada vez que nos juntemos una serie de amigos hablando de cosas como estas con cosas alejadas del sentimiento y de mi emoción porque todo lo que os he contado ahí no intervienen mil filtros estamos hablando de matemática estamos hablando de geometría de historia de muchísimas cosas eso no está manipulado por mí eso existe cada vez que hablo de todo esto sigue estando vivo esa curiosidad del niño que tenemos dentro de intentar conocer absolutamente más no creáis en lo que sabéis eso es cambiante pero sí creer en lo que sentís llevamos muchísimos años pensando en esto y por eso tengo que agradecer a José López de la Policía tengo que agradecer a los organizadores de este evento que sigan manteniendo no solamente viva la luz del pardal sino la luz de todas las curiosidades y preguntas y respuestas que siguen existiendo muchísimas gracias por vuestra paciencia gracias 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 Gracias.